Hola a todos y bienvenidos en el vídeo donde voy a comentar cosas importantes sobre la segunda era dentro de la historia de Tell the Scrolls. Este vídeo forma parte de una pequeña lista de reproducción de cuatro vídeos que son de la primera, segunda, tercera y cuarta era. Actualmente en el día que he subido este vídeo ya tengo subido el vídeo de la primera era y el vídeo de la tercera era y de la cuarta están por venir. Si eres nuevo te invito a seguir el primer vídeo primero el de la primera era porque este pasa varios acontecimientos que para saber lo que son tienes que haber visto primero el vídeo de la primera era pero si no también lo intento explicar un poco resumido porque así podáis entender ya seáis o no nuevos dentro de la historia de la segunda, primera y tercera era y la cuarta que ya está un poco más lejos y no toca tanto dentro de este capítulo así que espero que disfrutéis y que no seáis impacientes para el vídeo de la tercera era. ¡Hasta pronto! La segunda era fue una era muy importante por la historia de Tell the Scrolls. En el año 230 de la la segunda era se formó el gremio de magos formado por Vanus Galerion. En el año 309 se formó Ellsworth, el reino de los casitas y al cabo de 12 años se forma el acto de los gremios. Fue una acción muy importante dentro del mundo artístico de Tamriel. Fue la aprobación del gremio de magos seguidos del gremio de caudeleros, zapateros, prostitutas, escribas, arquitectos, cerveceros, vinateros, tejedores, regateadores, peleteros, cobineros, astrólogos, sanadores, sastres, abogados y uno de los más importantes, los SIFIM, también conocidos hoy en día como el gremio de guerreros. En el año 324 el gremio de Moractón asesinó a Bersedius Shire, pero estaban tan borrachos que después del asesinato, que literalmente escribieron Moractón en las paredes con la sangre de la víctima. Moractón fue erradicado de Tamriel y a través de varios hechos, una chica que antes servía al Moractón se convirtió en la Madre Noche, que tuvo mucho afecto en la vida de los mortales en las siguientes eras. En el año 583 empieza la guerra entre las tres facciones que salen en Tell the Scrolls Online, donde luchan entre ellos para hacerse con Theodril y derrotar a Molag Bal. Las tres facciones principales eran el Outmary Dominion, que era formado por los Altos y Elfos, Cajitas y Elfos del Bosque, el Evon Heard Pact, que era formado por los nórdicos, elfos oscuros y argonianos, y el Daggerfall Covenant, que era formado por los bretones y los guardias rojos y los orcos. Hay que decir que estas tres facciones fueron una excusa para la temática de Tell the Scrolls Online, porque realmente no tiene mucho sentido que los elfos oscuros se alíasen con los argonianos, que estuvieron en guerra durante mucho tiempo, o que los bretones se alíasen con los orcos. Por eso no vamos a hablar mucho de este tema. Lo que sí que se sabe es que el antagonista de Tell the Scrolls Online, Molag Bal, es un príncipe daédrico y fue derrotado por una persona llamada El Bastigo, que sería tu personaje dentro de Tell the Scrolls Online. En el año 855, el gran famoso Talos empezaba su conquista de Tamriel, y con eso se cambió el nombre a Tiber Septim, y lo consigue en el año 895, y el año 896 fue coronado emperador. Y con su coronación empezó la Dinastía Septim, y con eso la mítica y maravillosa Tercera Era. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!